Ahorita chicos vamos a ir a comprar todas las papas a todos los restaurantes También vamos a ir fuera de aquí porque no tenemos tantos restaurantes Es Nebraska City, así que vamos a ir a otro lugar a comprarlas Yo ya estoy lista, nada más estoy esperando a mis hermanas que estén listas para irnos a comprar todo Pues bien chicos, ya vamos a ir, ya estamos en el carro, estamos preparándonos para irnos a comprar las papas Y pues aquí tenemos que ir a comprar nosotros las papas porque no tenemos a nadie que vaya por las papas Bueno, tenemos a Juli, que aquí está Juli también Pero pues no la puedo mandar caminando, verdad, porque pues no maneja Y para que ande en todos los restaurantes comprando las papas, como que no Pero también está atrás Maggie en la cámara Así que chicos vamos a comprar las papas, acompáñenme, vámonos Chicos, vamos a ver por más papas, porque aquí en este sitio no hay papas Sí hay papas Sí hay papas, pero no hay muchos restaurantes Así que vamos a ver Zulma va manejando Y Juli va atrás Así que vamos y vamos a comer papas porque tengo mucha hambre ¿Quién es mejor con melana de papas? Ya, quién sabe las papas de todos los restaurantes, yo pienso que yo Yo creo que es el matable Pero, le vamos a echar competencia a J.Jueli ¿Puedo tener un orden de frijos? Um, un pequeño, por favor ¿Puedo hacer algo más para ti hoy? Ah, eso es todo ¿Puedo hacer un pequeño frijos? Sí Y ahora vamos a Taco Bell Vamos a ver Uh, you guys have french fries? No, we no longer have the french fries, I'm sorry Ok, thank you so much Ahora vamos a Arby's Hello, can I have some french fries? We have curly fries Uh, yeah, can I have some medium, please chile Arby's ¿Vamos al siguiente? ¿Cuál? McDonald's McDonald's ¿Por qué está McDonald's? Ya tenemos Sonic Arby's Vamos por McDonald's Por como se por Burger King And Ramsa vamos a hacer una noche voy a tener una frontera mediana frontera una frontera mediana frontera? si eso va a ser para ti? si vamos a ir por Mcdonald's ahora vamos por Ransa gracias ven que nada dio en un segundo en un segundo en mi cookie es que a Juli le compraron una cookie y a mi otra si no te voy a dar las dos si no una para tu y una para mi ensuma nada porque no quería comprar ya nada estoy a dieta eso voy a gimnasia todos los días no es precio trabajo en el gimnasio a comerme una cookie? no ahorita voy a comer todas las precios voy a tener que ir para el video hola chicos bienvenidos otra vez a mi canal y aquí hoy tengo otra vez a mis hermanas chicas presentense Magale Julieta hoy traje a mis hermanas para que me acompañaran a este reto y este reto se llama quien le atina de donde son las papas fritas y fuimos a muchos restaurantes como ya miraron al principio fuimos a Sonic que esta super lejos de aqui fuimos a Burger King fuimos a McDonalds fuimos a Arby's y a Ransa el preferido de mi hermana la verdad que hay unos restaurantes que nunca he probado sus papas como el de Ransa yo nunca las he probado porque no me gusta no en general yo la de Sonic nunca he probado no? tu? tampoco? ya, asi que quisimos ir a varios y tambien a varios que no nos sabemos las papas creo que las unicas papas que creo que le atinaria fueran las de McDonalds porque a McDonalds si me gusta ir seguido pero a las demas no asi que no se chicos diganme en los comentarios que ustedes opinan que restaurant les gusta aunque en uno es saludable que en uno es saludable asi que si quieren ver este video sigan viendo asi? si pues chicos aqui tenemos todas las papas Juli va a ser la jueza nosotros yo y Maggie nos vamos a tapar los ojos y nos vamos a ver que papas es la que nos va a dar Juli Juli va a ser la juez y la que nos va a dar las papas y mas o menos la que va a probar las papas primero que nosotros junto con mi hijo que aqui esta y ya tan cioso de darle papas asi que vamos a taparnos los ojos Maggie ya esta lista yo tengo las papas tengo hambre lo hemos comido no hemos almorzado Dios mio ya ya estamos listas Maggie no ves Maggie no ves no ves no ves Juli tu segura checala I can see your nostril eso es diferente entonces cual iras a la primera esta es la primera esta es la primera no me lo nada entonces sumo baby donde esta? jajajaja ok 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 Juli me tapas la nariz ok ya? ya ok Maggie no lo toques ya? Maggie ya lo tiene ah ok ya no tampoco no puede oir la puedo tocar jajaja es que no escucho tan bien que no veo ok la puedo tocar? si ok esta tocando si pero la puedo emanosear ¿Qué es otra? Necesito más para saber Yo también Para dar mi mejor cuenta Ok, tengo una idea Creo que yo también ya sé de dónde ¿Qué son sus respuestas? Ok, una, dos, tres ¡Racha! ¡No me digas ni me dices! Hasta el final vamos a ver el resultado Para saber, para no darnos cuenta más fácilmente Estaba rica Estaba como recién hechas Pero ¿cuánto se tardaron? Por eso se tardaron De seguro no las tenían hechas A lo mejor son frescas Papas recién hechas Esta es la siguiente La huelo No No huelo a nada Yo tampoco ¿Huelo a pies? ¡Dio! ¡Oh, caramba! ¡Qué es así! Me da burro tú ¡No, yo me bañé! ¿Qué? Dame una, Juli Ok Dame dos O teñé ¡Ya sé de dos y él! ¡No, en serio! ¡Ya sé de dos y él! ¡Dame otra porque esa no me gustó! ¡Oh! ¡Ya sé de dos y él! ¡Dame otra! ¡Oh, mamá! No sé, como que tengo Estoy indecisa Estoy pensando en dos ¡Otra! Necesito otra ¡Yo también! ¡Oh, mamá! ¡Ya sabéis! Es que No me gustaron Ya Ya sé Ya sé Ok Ya sé ¡Yo también! ¡Lista! ¡Lista! ¿Ya saben sus respuestas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuáles? Ok Una, dos No, espérame ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Una, dos, tres! ¡Son nenas! ¡Sonic! Ok Tú puedes ¡Mulea última! Yo digo que es Sonic ¡Magi! Tú conoces McDonald's Tú deberías saber Cómo sabe la de McDonald's Exactamente Eso así no sabe la McDonald's ¡Ellas están todos Rusty, rusty, dusty, dusty, dusty ¡Eww! ¡Eww! ¿Eh? Las de McDonald's siempre Están así echadas a perder No, pero las de McDonald's Siempre están Más saladas Y más gorditas Esas están muy flacas Yo estoy correcta ¿Eh? No No, no te digas Yo estoy Yo voy a McDonald's ¡Ah-ah! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh que la siguiente la siguiente ya me estoy emocionando no es el mcdonald no hay mcdonalds ok chicos se me olvidaba decirles pero el que pierda o el que tenga menos aciertos va a tener un castigo como en todos nuestros retos y el castigo va a ser Humagi hacer twerk 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 hacer twerk 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 para parada de manos si se que le va a tocar a Selma no yo ya se que todas las mias estan correctas Selma ya estan malas ok esta es la siguiente Juliadio yo carro ojala que el niño supiera hablar para que me dijera que si ve la tromposa siempre esta pensando en la trampa estoy pensando en como ayudarme ok no deja de donde se va ya se otra estas son mis favoritas como lo voy a saber oh my god ok ya digan su respuesta una dos tres Arby's ok ya esta esta facil porque estan todas asi quiero mas un churrito y aparte tienen un sabor peculiar no? como BBQ no se pero estan deliciosas asi que si no las han probado prueben las estan ricas ricas se las recomiendo la ultima y la ultima? uuuuuh no me lleno son estas Hay que hacer otra jica No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué es saborosa? ¿Qué te dice? Nada No me gusta No, es tan asquerosa A ver, dame Está rosa Tiene mucha salita Están muy abiertas como que están viejas Sí, la verdad Como que están duras, ¿no? Sí No me gustan No me gustan Dame otra Déjame probar otra vez No me gustan Ok ¿Ya sabes, Lily? Sí ¿Maggie, ya sabes? Sí ¿Qué? Una Una Dos Y Tres ¡Sony! Yo digo Sonny Yo sé que voy a estar incorrecta En esta ¿Van a ver que hay gente? ¿Ya podemos quitar esto? Ok, vamos a quitarlo Dinos ¿Quién? Espérense Sé que voy a estar correcta en la última Porque Juli me dio una pista Y yo dije ¿Qué? Ya, yo por eso sé que estoy correcta en esta ¡Van, van, van! ¡Van! Juli, me sientes trampa ¿Qué? ¡Juli! ¿Qué? Me tienes que ayudar a no meterme más hondo ¿Deberíamos hacer un McPain? Díganos Díganos si quieren que hagamos un McPain O sea, ¿de qué estás comiendo? Es de cuando Ordenamos mucha comida de algún restaurante Y nada más vamos comiendo Y platicando Comenten abajo Si quieren Que hagamos un video así ¿Verdad? Aquí no le gusta comer A mí me gusta ver a gente comer, la verdad Yo si miro a esos McPain A mí la verdad no me gusta mirarlos Porque me da mucha hambre A mí también Y después Con toda dieta Y con papa La juez va a decir el resultado Así que juez La primera fue Ransa Y la ganaron Las dos Las dos ¡Yay! ¡Un punto! ¡Un punto para Maggie! La segunda fue Sonic Y Zulma la ganó ¡Yay! 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 Yo sabía Yo sabía que era No, no, no McDonald's esa de Sonic Y Arby's para la cuarta Y las dos la ganaron ¡Yay! Yay! Yay La última fue Burger King Y Mike la ganó Pero como si tú me dijiste que era mi favorita ¡Burger King es mi favorita! Yo pensé que te refieres a Sonic Que era mi favorito Yo caí en mi propia trampa Pero si iba a decir Burger King Pero ella me dijo que No Pero el chiste aquí es que Mike es la perdedora Honey So now you have to twerk, 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 twerk yo no sé cómo twerk no sé cómo twerk Juli te enseña no me gusta pesme 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 ya me tocaba una ya párenme de comer papas paponas paponas ok ahora vamos a ver el twerk de Magui ay yo no poné las manos arriba de los pies que vi ya ok ok ya Juli le vence Juli la va a ayudar a subir los pies hoy me estás peor que si tuvieras una clase de yoga mi hija no puedo hacer esto su mamá yo quería ver que tú twerk no yo no sé yo no sé hacer eso no más Juli a ver Juli tú twerk Juli ok ok por quinta vez va subir los pies ya así va ya ahora sí hazlo twerk aaaajj 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 vas a intentar el novo ya es la última eso no va a mi mejor twerk aunque sea algo así y yo creo que eso va a ser todo lo que va a ser magui porque no puedo ser por con las manos para abajo así que les enseño parada haciendo el porc si ustedes querían ver un zapateo querían buscar una música así mexicana para enseñar en la escuela de la coreografía yo les enseñe una chicos pues ya eso fue todo como vieron el fracaso del twerk mexicano del twerk que no les salió para nada pero lo intentó lo intenté y pues si se quedaron con ganas de mirar algo más pues yo les eche un zapateado así que pues les di dos por uno así que chicos si les gustó denle like también suscriban de ahí abajito y recuerden si quieren estar en mi vídeo piquen en la campanita y mándenme su screenshot a mis redes sociales o las redes sociales de mis hermanas para yo saber y para yo mandarles saluditos ok así que chicos recuerden a dejarme sus comentarios que piensan de nuestros bailes folclóricos o nuestros bailes americanos creo que salió bien a mí me salió bien el zapatea web así que chicos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chau chau